¡Qué emoción! Bienvenidos a un episodio más de Café con Pam. Es mi segunda entrevista y estoy muy emocionada, muy ilusionada por esta conversación que voy a tener con este Francisco Orozco, mejor conocido como Ori. Un día me dijo, ¿por qué me dices Francisco? Dime Ori. Ni en mi casa, ni en mi casa me dicen Francisco. Dije, ay, pues es que no te conozco, pero bueno, ya te voy a empezar a decir Ori. Es un gusto tenerte aquí. La verdad es que te he seguido muy de cerca como ya dije, no tengo el gusto de conocerte tanto en persona. Te he topado dos veces. Dos veces, contadísimas. Dos veces contadísimas y saliendo ahí de Frecuencia Tech. Exacto, saliendo de Frecuencia Tech y otra cuando fuimos de ñoños el sábado en la mañana con Magda y con Mariana a una clase de finanzas, ¿no? Ah, sí, cierto, claro, en EGADE. En EGADE, así es, fueron esas dos veces. Entonces, la verdad es que te he seguido mucho la pista desde el año pasado cuando me topé con una nota tuya en Conecta, en uno de los medios de noticias oficiales del Tech de Monterrey. Me llamó mucho la atención el título que decía el profesor multiplataforma que imparte la clase como serie de Netflix. Y yo, ¿qué es eso? Ni yo cuando me pasaron la nota, entendí qué significaba, ¿no? Dije, ¿de qué estamos hablando aquí? Suena demasiado extraño, necesito leer eso, quién es esa persona. Y a partir de ahí, me encantó, o sea, me encantó todos los temas que tocaron. Entonces, me gustaría tener esa conversación contigo, pero voy a dejar que te presentes tú, Ori. Si nos puedes decir quién eres, a qué te dedicas, adelante. Hola, mi nombre es Francisco Orozco, mejor conocido en el bajo mundo, de todos los mundos, como Ori. Ori es un apodo que me ha seguido desde la prepa, desde, yo soy de Veracruz, yo estudié todo, desde kinder hasta preparatoria en el colegio Lasalle. Soy lasallista. Lasallista. Este, y ya después en la toma de decisión, pues, estaba el Tech de Monterrey como la universidad número uno y fue la decisión final que tuve para poder estudiar. Y después de unos cuantos cambios de carrera, quería ser arquitecto. A unas semanas, específicamente a una semana antes de comenzar clases, me cambié a mercadotecnia. Cursé un primer semestre como mercadólogo, pero ahí creo que empieza como que la historia de ser profesor. Como que los profesores o el profesor o la serie de cosas que estaba viendo, tal vez en esa carrera, tuve la mala experiencia o tal vez tuve mal mentoría acerca de lo que realmente era mercadotecnia y decidí cambiarme de carrera, ¿no? Entonces, este, empecé en el campus central de Veracruz, que está aquí en la ciudad de Córdoba, en Veracruz. Ahorita me encuentro en Veracruz justamente viviendo la cuarentena. Y ya después, este, me mudé a Monterrey y ahí terminé de estudiar, hice la maestría. Tuve que regresar a Veracruz a trabajar. Luego, la vida me fue llevando para regresar a trabajar al TEC Monterrey. Y ahorita, actualmente, soy el director regional de Departamento de Contabilidad y Finanzas. ¡Amén! ¡No bueno! ¡Qué titulazo! Sí, no. Debemos mejorar con los títulos nobiliarios que tiene la institución porque, este, cuando me pregunto, oye, ¿y tú qué eres, no? Pues, director de Departamento Regional, este, norte, de Académica, de Contabilidad y Finanzas, este, Espíritu Santo, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Así. Sí, sí es algo largo. Sí es algo largo ese título. Ok, muy bien. Entonces, la vida te fue trayendo regreso para acá. Sí, totalmente. Y, más que nada, como que, híjole, creo que lo he contado muy poco, es la gente muy cercana a mí, lo sabe, pero en secundaria yo quería ser hermano lazayista. ¡Ja, ja, ja! Sí. Espérate. Es que estoy escribiendo tu recorrido profesional, ¿ok? Hermano lazayista, quería ser. Quería ser hermano lazayista. La vocación, normalmente, que tienen las escuelas lazayistas es, pues, el hecho de crear educación, ¿no? Son promotores de aprendizaje, son escuelas totalmente católicas cristianas y, vaya, si me voy remontando a la historia de un 30 de abril en Reims, Francia, nació San Juan Bautista de la Salle y esas cosas, pues, me impactó muchísimo toda esta orden religiosa. Ellos no son sacerdotes, o sea, no están consagrados, pero tienen esta comunidad de... ¿De crear educación? En todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí como que algo me atrapó, algo me enganchó, y como que no había entendido hasta esas alturas del partido, ya a mis 34 años, que probablemente no era la vocación de ser sacerdote o ser religioso, sino que era la vocación de enseñar. Y esto, en los últimos años, es cuando me di cuenta, ¿no? Que no necesariamente tenía que abandonar muchas cosas y dedicarme totalmente a Dios y para poder dar clases. Entonces, fue una cuestión ahí que poquito a poquito se fue creando. Y tuve la oportunidad, antes en el Teco Monterrey, había un programa muy padre donde, mientras estudiabas la maestría, trabajabas colaborando en algunas, con algunos profesores como asistente docente, ¿no? Ok. Tú dabas las clases, preparas material, dabas asesorías, etcétera, etcétera. Eras como un profesor cotitular, ¿no? Un profesor asistente, por llamarle así. Y dije, ah, no, eso está padre, ¿no? Y fui un poco ñoño, fui el nerd de mis amigos, de mi grupo de amigos, y normalmente pues, o iba a sus casas o venían a mi casa a estudiar. Y pues, al final del día yo terminaba explicándoles eso del teorema de Pitágoras y el trinomio y esas cuestiones que obviamente ya no sé, ¿no? Oye, tú, 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 perdóname, continúa, discúlpame. No, 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 que básicamente ahí como que entendía que se me facilitaba toda esta cuestión de transferir conocimientos, ¿no? Pero ya después terminé la maestría, me regresé a Veracruz a trabajar, estuve trabajando en un grupo, una empresa aquí en Veracruz y como que ya no se sentía lo mismo, ¿no? Porque al final del día, si bien no estaba al 100% dedicado a dar clases, porque eran pocas las ocasiones que estaba al frente yo del salón, como que cuando ya estaba sentado en un escritorio, cual godín, con un horario de 8 a 6 o hasta que al jefe se le ocurría salir de la oficina, como que había algo, algo ahí que ya no me estaba cuadrando. Independientemente que ya estuve en grupos estudiantiles y me gustaba mucho participar en las actividades que había en la universidad, híjole, como que ya estando de godín dije, esto de estar encerrado las 8 más horas que puede estar una persona en oficina, sentado, híjole, dije, no, esto no es lo mío, ¿no? Entonces, por X o por Y la vida me regresó a trabajar en Tejo Monterrey, donde estoy muy feliz, muy feliz. Qué bueno, se nota y eso me da mucho gusto. Oye, nada más para ver si logré entender bien. Ok, iniciamos con arquitectura, te cambiaste a mercadotecnia. ¿Terminaste mercadotecnia? No, 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 en el primer semestre me cambié. Aproveché las bondades del plan educativo donde hay un tronco común, entonces no hubo un problema. No, lo que pasa es que en arquitectura mi papá fue arquitecto, pero, y siempre lo digo cuando era director de carrera y cuando estaba esta cuestión de decisión de carrera, es a mí, hasta el momento, si me das un librito de esos de Winnie Pooh para colorear, yo me salgo del contorno. O sea, soy malísimo con todas esas cuestiones ya de manuales, de colorear, dibujar. O sea, todo puede quedar en la mente, pero ya las manos me juegan mal, ¿no? Ok. Ahorita tengo una dificultad en cuanto a dar las clases virtuales con todo esto que estamos pasando, porque pues me compré mi tabletita Wacom, de estas como que utilizan los diseñadores gráficos, para no únicamente el Excelazo, ¿no? Porque pues es complicado que el alumno vea en la pantalla el Excel, pero él no pueda manejar el Excel. Entonces prefiero, pues, escribirlo como si fuera el pizarrón. Tengo la letra más fea en la Wacom, trato de hacer un círculo y me sale un trapecio, ¿no? Entonces, es parte de las competencias y habilidades que por más que trates de desarrollar, no la traes. O sea, por más que trates de, yo siempre he dicho, ¿no? Hay cosas naturales, hay cosas que salen de nacimiento, hay cosas que sí, con el esfuerzo, con dedicación, con trabajo, con las 10 mil horas, que por ahí hay un libro que me encanta que habla sobre la combinación de factores que se dan para que las personas sobresalgan. Es de Malcolm Gladwell, se llama Outliers en español, fuera, fuera de serie, tío. Ya haces las traducciones que ponen luego en los libros, películas, etcétera. Y menciona algo muy padre que para hacer, como parte de las características de los fuera de serie es que estuvieron 10 mil horas trabajando en algo, ¿no? Y dan algunos ejemplos como los Beatles para poder sacar su mejor disco o considerar uno de los mejores discos de ellos y de la historia de la música, que es el Sargento Pimienta. La cantidad entre ensayos, la cantidad de ensayos, la cantidad de conciertos y todo eso fueron 10 mil horas, ¿no? Entonces hay cuestiones, habilidades, que sí se van puliendo y se van desarrollando con la práctica, pero hay otras que definitivamente no se te van a dar por cuestiones genéticas, cuestiones motoras, ¿no? Y justamente dibujar no era lo mío, ¿no? Entonces fue ahí cuando entendí, y mi papá siendo arquitecto, teniendo la experiencia, porque este, y hablando un poco sobre esta transformación digital, creo que todavía nuestra generación vivimos esa transición digital, ¿no? Es cierto, sí. Entonces, la carrera de arquitectura, aunque estaba en pañales a alguno de los softwares que ahora son como de la vida diaria, a mi generación de arquitectura todavía le tocaba que hacer la maqueta, que utilizar la regla de no sé qué cosa, tal, tal, tal. Entonces, recuerdo perfectamente un proyecto de hacer mi volcán con el famoso Alcacelce para que saliera ahí la lava, ¿no? Sí, ¿no? El volcán parecía bache de calle, ¿no? Entonces, sí. Es lo que te iba a decir, ¿no? Eras bueno entonces tampoco en esas cuestiones de primaria y secundaria cuando nos encargaban las cartulinas, ¿no? No, porque mis sistemas solares creo que eran un poco disruptivos donde creo que lo que giraba alrededor de todo el universo era el planeta Tierra, ¿no? Y no era una cuestión de que estoy en contra de que todo gira alrededor del sol, sino que simplemente no se me dio eso. No se te dio. Obviamente mi papá me tenía que ayudar siendo arquitecto y ya después con él quedaban padrísimas casi, casi poniéndole pilas, giraba la luna y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero sí, entonces es parte del entendimiento también cuando uno va buscando su vocación de en qué eres bueno y específicamente cuestiones manuales, motoras, no, no va, ¿no? Oye, chócala, yo estoy igual. Cuestiones manuales, motoras, que me pidan crear algo con mis manos y embellecer algo, ¿no? Pero tú eres una persona muy creativa, o sea, veo las fotos que tomas en Instagram y está padrísimo toda esta experiencia cuarentena que traes de las fotos diarias. Muchas gracias. Y vaya, estás, tal vez, y creo que ahí comparto contigo que no necesariamente tú debes ser que lo va a plasmar, sino que tal vez tienes la creatividad, tienes el pensamiento, tienes la imaginación y ya probablemente con el apoyo de un equipo o con el apoyo de el bendito software que ahora hay tan fácil, pues se puede transformar esa idea. Es correcto. Oye, y hablando un poquito, siguiendo por esta línea de conversación, hablando de los talentos, de las pasiones, de la vocación. Mira, para que veas que estoy ad hoc, también me traje mi tacita de café. Súper bien. ¿Qué tipo de café tomas? ¿Cómo te gusta el café? Americano, lamentablemente por salud ya no puedo tomar americano normal, tiene que ser descafeinado, pero me doy chance todavía como de un buen cappuccino. Muy bien. Súper delicioso. Oye, este, bueno, hablando de la cuestión de los talentos y de las pasiones, y tocaste aquí una palabra muy bonita que es esta cuestión de la vocación, la verdad es que he traído mucho en mente últimamente, pero mucho, mucho, así en exceso, que, ok, todas las personas tenemos dones y tenemos talentos potenciales, ¿no? Somos muy buenos en muchas cosas, pero hay algunos talentos, dos, tres, cuatro, que son potenciales y que son buenos desarrollar, ¿no? Por medio de toda esta práctica. Tú me dices que te diste cuenta que tenías la capacidad de ir transfiriendo conocimiento y de crear enseñanza, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de decir, híjole, no, o sea, lo mío es ser profesor y aquí me siento bien, esto es mi campo y de aquí soy, ¿no? Si me pudieras compartir más o menos eso. ¿Fue algo sin querer? O sea, no lo buscaba. Yo recuerdo la primera vez que, fíjate, todas estas cuestiones de que a mis amigos yo, este, nos hacíamos los grupos de trabajo desde secundaria, en prepa, luego en universidad, pues era como que lidercí yo al momento de vamos a estudiar y nos juntábamos y yo era quien explicaba. Había amigos que estaban muy perdidos y pues ahí le hacíamos como fuera y terminamos haciendo un buen grupo y avanzando, pero ahí lo lográbamos. También en prepa estuve en preparatoria. No sé si así funciona o funcionaba, funcionaba así a nivel república, pero en prepa tienes que hacer servicio social y yo me fui por la fácil porque era saliendo de la escuela, había la escuela de adultos, entonces iban señores que nunca habían terminado la primaria, iban a las clases y yo dije, ah, pues para que ya no moverme aquí y acabar el servicio social, me quedo en la escuela y doy clases, empecé a dar clases para adultos y como que, pero todas esas actividades como que yo no le veía profundidad, ah, me voy a dedicar a esto, ¿no? Bueno, recuerdo perfectamente, y voy a contar una anécdota, con toda esta cuestión de esta beca que obtengo mientras trabajo en dirección de carrera como asistente del director de carrera, recuerdo perfectamente que se llama el profesor Rodolfo, Rodolfo tuvo que ir a un desayuno de esos que normalmente tienen los directores de carrera con empresa y tal, pero se le había olvidado, recuerdo, y se fue al desayuno y me hizo, oye, pues tú aviéntate la clase, y yo así, calma, aparte, aparte eran de estos grupos masivos que no sé si te tocaron, que eran como de 80 personas en las albercas que hay ahí en el campus, y... No me tocó eso, ok. Habían grupos muy grandes antes en lo que es 2007, 2008 hasta 2011, creo que fueron los últimos grupos masivos donde estos salones auditorios tipo gringo donde caben 120 personas, como una manera de, me imagino que de ser más eficientes en cuanto a los grupos y por el espacio físico que luego pueda haber en las universidades, se crean estos grupos masivos, esos grupos masivos, y yo así de que, wow, wow, pues ¿qué hago, no? Y me dicen, no te preocupes total, pues este, pues tú pepas el material, tú das las asesorías, pues ¿qué tan difícil puede ser para ti? Entonces fue como que, wow, 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 calma, calma. Nerviosísimo Ori, estás nerviosísimo. Sí, o sea, no es lo mismo que vaya uno por uno ahí a la oficina y le explicas a dar la clase a 60, 80 monos ahí, este, en plena pubertad, adolescencia, inquietos para ver qué están. Bueno, lo bueno que antes no había tantos distractores como ahora que, el único distractor era el Nokia de Viborita, ¿no? Entonces no, no había, no había, no había tantos distractores como ahora, ¿no? Y recuerdo perfectamente que el profe Julio Lozano justamente le gustaba mucho a, a bajar a platicar a dirección de carrera, y se estaba atacando de risa de mi situación, ¿no? Y ya después ya, pues acercándose la hora, pues fue de, pues ya, ya así cual maestro jirafales con, con mi libretita y, y no recuerdo, sí, todavía era de gis, fíjate que todavía en el campo salía. ¿Todavía era de gis? Sí, 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 gis y todo. Toda la cosa, sí, 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 vaya a la oviejito. Y me dice, me dice el profe Julio Lozano, mira, te voy a dar el mejor consejo que un profesor te puede dar en su primera clase, créete tus mentiras. Y yo, oh, oh, porque esta es una realidad. Y ponte, recuerda cuando eras alumna, cuando tú veías titubear a un profesor, inmediatamente dices, este no sabe, y de aquí soy, ¿no? Entonces, ese fue el mejor consejo, el primer mejor consejo, que aunque suene feo, ¿no? Mal consejo fue, cree tus mentiras, porque dice, si dices algo, debes mantenerlo o tener la seguridad de cambiarlo, ¿no? Porque si te ven titubeantes, te dicen, nada, de aquí nos agarramos, le vamos a hacer preguntas, lo vamos a hacer sufrir durante hora y media. Entonces, afortunadamente, me fue muy bien en esa clase, porque, te digo, esta como que entendimiento, yo soy mucho de ponerme en el lugar del alumno, ¿no? El cuando yo era alumno, qué me gustaba o qué le gustaba a mis amigos. Y sé que, pues, las generaciones han cambiado, pero trato de transformarlo y evolucionarlo a cómo son ahorita las generaciones. Yo no sé si en el Ori, que cuando tenga 40 años o 50 años y se siga dedicando a dar clases, va a tener ese click todavía, ¿no? Pero al menos en este tiempo, siento que todavía tengo, digamos, la frescura para captar la atención del alumno con cuestiones muy básicas ahora, que el meme, que el TikTok, que la rosa de Guadalupe, etcétera, 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 ¿no? Pero no sé si yo me dé todavía para, cuando tenga 40, 50, 60 años, se me siga dedicando a esto, pueda tener la misma paciencia que uno tiene, porque, pues, son etapas de la vida, ¿no? Claro, también. Yo por eso, así, yo creo que mis grandes mentores, que es el profe Julio Lozano, la profesora Gaby Farías, el profe David Noel, los veo dando clase todavía, ¿no? Vaya, la profesora Gaby no está grande, el profe Julio, pues, ya más o menos grande, el profe David Noel, pues, ya un poquito más, ¿no? Y los veo con un dinamismo increíble, con una frescura increíble, que yo digo, ojalá, esperaría yo cuando tenga 65 años, cuando tenga 50, 60 años, pues, tenga esta dinámica todavía de sorprender al alumno y que el alumno te ponga atención y convivir con los grupos. Entonces, híjole, sí es algo que yo con esa primera clase que di, dije, ay, a caramba, esto nunca lo había sentido, está padre, ¿no? Y no sé si fue gracias a que, pues, no me considero un chavo que fue DAE, ¿no? Que siempre estuvo en las actividades de difusión cultural, como antes se le conocía, pero, pues, me gustaba la música, en su momento en prepa anduve en banditas de música, pues, teníamos presentaciones en vivo, luego en la universidad, siguiendo todo este camino de la música, pues, festivales de la canción y eso. Entonces, como que a veces también este shock escénico, pues, no me impactó, ¿no? Porque de cierta manera ya estaba medio acostumbrado a tener público. Porque al final del día, al final del día, creo que de las grandes características o habilidades que debe desarrollar el profesor es el manejo de público. Porque si te pones nervioso, si no sabes cómo interactuar en un espacio físico, que tal vez platiquemos ahora, que, pues, ya no es espacio físico, sino en un aspecto o un espacio virtual, ¿no? Si te quedas quieto nada más toda la hora y media desde tu escritorio, pues, obviamente, no vas a captar la atención como si estuvieras caminando dentro de los pasillos o recorriendo el salón. O sea, son esas cuestiones que creo que por haber desempeñado actividades culturales o escénicas, ¿no? O sea, aunque suene así medio televisa, ¿no? O de teatro. De teatro. Creo que se desarrolló gracias a las actividades formativas en este caso de música. Qué padre, ¿no? Y aparte fue un complementazo, o sea, el tener toda esa práctica de que ya estabas expuesto a gente, a público, a cantar, estar en escenarios, sumado con tu talento, que se te daba natural el de enseñar y transferir este conocimiento, pues, fue una muy buena combinación. No lo considero talento porque no fue... O sea, sí fue buena la clase, pero obviamente esto es de pulirse, ¿no? Claro, mejorable. Mejorable. Recuerdo cuando regreso a dar mi primera clase después del break que tuve de no haber dado clases cuando ya estaba totalmente en mi etapa Godín y fue como que, ah, canijo, esto es como un deporte al final del día, ¿no? Y esto pasa con los deportistas de... Sea de alto rendimiento o no de alto rendimiento, dejas de practicarlo, dejas de jugar, dejas de tocar guitarra, dejas de practicar algún instrumento y, ah, canijo, como que ya la pierna... Como que te oxidas un poquito, ¿no? Como que te oxidas un poquito, ¿no? Por la dinámica, manejo de tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, eso todos los días o en toda clase lo vas haciendo porque dices, ah, mira, esto lo voy a mejorar porque también esto es muy importante que... Y creo que en toda profesión, ¿no? La autocrítica y la aceptación de la crítica es muy importante para mejorar. A veces no estamos dispuestos a escuchar o a leer los comentarios de la gente y eso hace que vayas caminando por la vida como si tuvieras una venda en los ojos, ¿no? Sí, sí. O tuvieras unos audífonos porque simplemente no estás escuchando lo que la gente dice. Entonces, por ahí recuerdo que mi jefe, mi papá me decía que, o sea, la crítica constructiva nutre el alma y la destructiva enseña al hígado, ¿no? Porque hasta la destructiva debes aprender a manejarla. Entonces, son ese tipo de cosas que tal vez sí traes tú ya el gen de cierta habilidad, pero si nada más lo pones ahí, no puedes, o sea, tienes que evolucionarla, tienes que practicarla, tienes que desarrollarla, aunque seas bueno en algo, no puedes así nada más quedarte dormido y quedarte ahí sin hacer nada y desarrollarla. O sea, tienes que constantemente practicar. Es correcto. Oye, profesor multiplataforma, a ver, algo que me llamó mucho la atención de este artículo, o nota más bien, que te hicieron, aquí la tengo, mira, le voy a leer un pedacito. Así, así, recuerdo la foto para los de YouTube que salgo así, perfectamente. Estás, te estoy viendo y ahorita estás así. Así, acá sí, es correcto, dice, al entrar a su oficina se puede observar sus micrófonos instalados en el escritorio, mismo en el cual se encuentran papeles de lo que parecen ser tareas esperando ser calificadas. En su cubículo 2x2 metros del profesor Francisco Rosco, está por grabar junto con el profesor Christian Reich, espero haberlo pronunciado bien, un programa que se transmitirá en YouTube, Facebook, Apple Music, Spotify y entre otras plataformas. habla mucho también sobre el storytelling, aquí menciona mucho cómo tú manejas el storytelling y me encantaría que nos compartieras esta cuestión de tu proceso creativo, de cómo preparas una clase y cómo va enganchado esto del storytelling y de esta cuestión de multiplataforma, de utilizar YouTube, Facebook, Apple Podcast y Spotify. Fíjate que dentro de la clase la preparación y lo vas nutriendo y entiendo ahora el nuevo rol que estoy desempeñando en Tego Monterrey me está cayendo de a veces los profesores que oye, que un semestre das evaluación de proyectos y que otro semestre das finanzas personales, ¿no? Pues si vas cambiando las materias, pues probablemente no vas a poder mejorar o dar la oportunidad de mejorar el material que está haciendo, ¿no? Al final del día, como ya comentamos, es ir nutriendo e ir desarrollando, es ir practicando. Tengo la fortuna de ya, si no me falla la memoria, fácilmente desde 2010 doy la misma clase, ¿no? Bueno, con este break porque apoyada para esta materia es la clase de contabilidad administrativa. Entonces, esto ha hecho que vaya puliendo el material, vaya mejorando el material, pero sobre todo, otra vez, poniéndome en lugar del alumno, es creo que que aprendemos con base a experiencias, ¿no? No únicamente es lo que marca el libro, no únicamente es lo que, perdón, el ejercicio que te pone y el alumno acepta como dogma de fe porque si dos más dos es cuatro, ¿no? Sino que creo que el desarrollo o el aprendizaje y enseñanza para un alumno de forma natural es con base a experiencias, ¿no? Más de storytelling, yo no sabía que era storytelling hasta que me hicieron saber es arranco siempre una clase o un tema viendo alguna experiencia que yo tuve o que conozco que algún amigo cercano conocido tuvo porque es una manera como que de atrapar, ¿no? Creo que por eso a nosotros nos gusta el cine, por eso nos gusta una serie, porque estás viendo una experiencia o te están haciendo sentir una experiencia o te están mostrando pues una experiencia, ¿no? Entonces, siempre soy mucho con arrancar un tema nuevo con una anécdota, una historia o algo que conozca que sucedió o que me pasó o que le pasó a algún compañero, amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del día creo que como personas somos la suma de nuestras experiencias y de las experiencias de otras personas, ¿no? Entonces también es necesario compartirlo. A veces, así como el disclosure de que este episodio está grabado, se le han modificado los nombres para no quemar a las otras, ¿no? Claro. Tengo que a veces modificar algunas cosas para no herir susceptibilidades o se presta el chisme de cuestiones así, pero creo que en la parte de storytelling, en el momento creativo de la preparación de una clase es fácilmente crear una historia a través de, una experiencia a través de y sobre eso la parte teórica que pues es fundamental, ¿no? O sea, aunque de repente somos como estudiantes, somos renuentes a la fórmula que el tal, el contenido, la diapositiva, es pues algo, es la sustancia totalmente de la materia, pero si lo vas uniendo con este, con anécdotas, experiencias, chistes, pues creo que logras captar la atención del alumno. Claro, mucho más, mucho más, no, no mucho más sencillo porque es complejo, tiene su complejidad, pero es más amigable, más dinámico para con el alumno. Aparte, recuerdo perfectamente que igual esto fue bajo la marcha aprender a dar clases, ya luego en los cursos que nos dan de CEDIE, de todo este centro de innovación educativa que tenemos en la institución, entendí que también, ah, pues esto es como las películas, esto son como las obras de teatro donde hay tres actos, ¿no? Entonces una clase debe tener tres actos, debe tener una introducción, debe haber un desarrollo y debe haber un desenlace, ¿no? Entonces dije, oye, ¿y por qué en la clase tal cual siempre los profesores se van al desarrollo? O sea, ¿por qué no debe haber una introducción, en parte del argumento de la historia de la clase, pues hay un desarrollo, hay un trama, hay un asesinato, una cosa, sí, no sé qué sé yo, y al final hay un aprendizaje y una conclusión que en el caso de las películas ya se desenlace la historia. Entonces dije, ok, vamos a llevarlos así, ¿no? Entonces, creo que en muchas de las cosas simplemente es replicar lo que sucede en otra industria, en este caso, pues es en la industria de la educación. Wow, eso está muy interesante y es, digo, se me hace muy llamativo, muy creativo y por ejemplo, esta cuestión, bueno, después de que yo terminé de leer esa nota que te hicieron a ti, pues empecé a investigar en Facebook, empecé a investigarte en YouTube, qué pena, empecé a investigarte, estuquearte, básicamente. Básicamente lo que ahora se le conoce como estuqueo, ¿no? Eso mero. Entonces, este, vi varios de tus videos, de tus asesorías que también subías ahí en el canal de YouTube y vi también que tienes un podcast, ¿no? Es un blog porque también veo que escribes, pero también tiene su versión auditiva que es el podcast, ¿no? ¿Me puedes contar de eso? Es en Prepedia, ¿correcto? En Prepedia, sí. Fíjate que ya justamente cumplimos cinco años con el blog. Felicidades. Gracias, gracias. Fue ya hace dos meses que incluso hasta por el quinto aniversario cambiamos la imagen, agradecimiento ahí a la gente de Girasolo, de Diego Chen, un amigo que tiene su agencia y este, pues le conté la historia de que quería como que celebrar el quinto aniversario del blog con el cambio de imagen y el blog comienza, a mí siempre me ha gustado escribir, ¿no? En las banditas yo era el que escribía las letras de las canciones y ahí se me da un poquito esto de la composición y eso, entonces naturalmente siempre me ha gustado escribir. Luego, cuando daba las clases soy mucho de platicar y a veces exagero en platicar y luego se me come el tiempo y pues ya no termino de dar la clase completamente. Te voy a nada porque he mejorado en eso de los tiempos, ¿no? Ok, muy bien. Para hacer tu conclusión porque tienes tu inicio, tu desenlace y órale, a concluir. Me fallaba porque a veces no me daba tiempo de concluir, entonces ya estaba así a cinco minutos y tenía que forzar a veces la maquinita para dar la conclusión. Entonces, vi como una manera, estamos hablando de 2015, donde creo que ya eres un punto clímax en aquel momento del blogging, ¿no? si bien el blogging es más como 2010, 2015, más o menos 2010, este, vi que, ah, pues vamos a utilizar el blogging o el blog como una herramienta para contar anécdotas, contar experiencias, explicar algo que el conocimiento no únicamente se quedaran en hora y media, sino que, este, como una herramienta tecnológica también, si explico una clase, lo escribo, lo transcribo como historia y lo pongo en la web, lo pongo en el blog, ¿no? Entonces, este, recuerdo perfectamente el proceso creativo de, de, del hombre, originalmente, un servidor, antes en el campus, pues, era un campus pequeño y me tocaba dar clases de todo, ¿no? De milagro no me pusieron dar clases de matemáticas, pues nada más porque no tengo las credenciales, pero, pero vi empresas familiares, vi administración, vi evaluación de proyectos, las clases de conta que naturalmente se me dan, entonces, como que dije, oye, no quiero únicamente enfocarme a contabilidad y finanzas que, por la disciplina que estudié y por lo que hice maestría y luego trabajé, sería lo natural, dije, ok, pues vamos a buscar un hombre que, pues como que esté en las, englobe todo, entonces empezaron negocios, ¿no? Pues, negopedia, o porque empezaba toda esta cuestión de, de, de como Wikipedia, pues el PIDIA, ¿no? de PIDIA, de conglomerado, tal, tal, pero, negopedia suena a, este, a negación, ¿no? Pues negación, negopedia, pues va descartado, entonces, después, este, pues en prepedia, de empresa, y aparte también la connotación como de emprendimiento, porque pues también, creo que todos tenemos una chispa emprendedora que a veces no quiere salir, ahí está guardada, pero con mucha información, luego creo que somos dispuestos a emprender, no únicamente es emprender negocios, sino que es emprender proyectos, ¿no? Está perfectamente, lo que estás haciendo es, estás emprendiendo, estás emprendiendo un proyecto, entonces, este tipo de cosas creo que era importante compartirlo, que no únicamente fuera la hora y media para, para darlo, sino que tuviera también otra, otra plataforma en la cual el alumno podía entrar, leer, e irse con el conocimiento, ¿no? Entonces, así nació tal cual el blog de Emperpedia, como una extensión más de mis clases, donde el alumno, si se quedó enganchado con la plática de los primeros artículos, fue sobre fraudes financieros, entonces, pues el artículo trató sobre, ya en específico la historia de un fraude, ahí en el blog, entonces, y así, ¿no? Y después fue invitando amigos, que sé que tenían mucho que compartir, que también les gustaba escribir, o querían experimentar esto de la escritura, uno de ellos, el primerito que invité justamente fue a Christian Reich, a quien, si escucha esto, le mando muchos saludos, y es mi mejor amigo por mucho en todas estas cuestiones de proyectos, y como que luego fui evolucionando la idea, también empezamos con el canal de YouTube con tutoriales, con asesorías, ¿no? De hecho, haciendo un poco de juego de palabras, pues eran los tutoris, haciendo referencia un poquito a mi apodo, y está muy padre, porque tal vez también por una cuestión de tiempo, se me complicaba atender a todos, y tal vez era la misma duda para varios, entonces grababa en plataformas, hay un app que se llama Educrations, donde tú con tu iPad vas haciendo la clase y te va grabando, y esas fueron, así fueron las primeras asesorías, recuerdo que no había, para insertarle música, literal ponía mi celular con una canción, la acercaba y con eso grababa la introducción, ¿no? La producción es mejor un poquito, ¿no? ¡Guau! No, pues es que uno debe de hacer lo que pueda con lo que tenga. Sí, exactamente, porque dentro de esto también fue, pues darle un poco de estructura, ¿no? Porque no es inmediatamente lanzar la clase, sino que, oye, luego lo mismo, hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión, entonces, bajo ese esquema también fue, así voy a hacer los videos tutoriales, low cost, ¿no? Así, con los primeros recursos que haya, pero manteniendo la esencia y la estructura que debe ser. Entonces, ya en dados particulares, obviamente sigo atendiendo a mis alumnos, pero en primera instancia, sí, oye, si tienes duda de esto, consulta el video, platicamos luego si tienes dudas y creo que con los videos que también entendí, los primeros videos recuerdo que duraban 45 minutos, que era prácticamente chutarte toda la clase. Claro, una hora de clase. Una hora de clase y dime, pues si van a estarlo viendo. Luego, empecé a ver un poquito de inspiración con este profe, el profe Julio, que empecé a entender que, pues son 15 minutos de clase o 10 minutos de la asesoría, lo hace de 10 minutos porque para monetizar en YouTube tienes que sobrepasar los 10 minutos. Entonces, bueno, eso ya. 11. Ajá, le pones un, ya con eso ya, ya llegaste a los 10 minutos. Este, entonces, creo que entendí también la dinámica de cuánto tiempo debe durar los videos o cortarlos o segmentarlos para este, ser, para realmente tener esta secuencia de aprendizaje. y ya después así quedó, ¿no? Luego, por también dinámica de tiempo, ya empezaba, hubo un momento donde me hacía como tres, tres entradas, tres artículos, tres blogs ahí en un día. También la dinámica por el aumento de actividades que ya de trabajo, a veces a la semana nada más escribía uno, luego fue a la quincena uno y dije, oye, pues estoy descubriendo un blog. Y en eso empecé, recuerdo perfectamente que salió la aplicación de Apple Podcast, ¿no? Dentro de, dentro de iTunes estaba esta sección de podcast. El podcast también, y creo que ahorita en este momento se está escuchando el señor de los tamales. ¡Eh, Ori! Mándame unos por FedEx. ¡Cómpraselos! Este, fíjate que nunca le he comprado a este señor, ¿qué pasa? te llevo, te llevo. Gracias. Y, pues, era seguidor de los podcasts porque pues eran una extensión también como de la radio. Los primeros podcasts fueron más que nada musicales o grababan en el noticiero, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el impulso que tuvo el podcast empezó hace dos años y dije, ok, va, pues vamos a agarrar este concepto para llevarlo a la educación. Y vaya, yo no soy pionero porque hay muchos ya podcasts no sobre educación pero temas relacionados a negocios. Hay uno que me gusta mucho que es Business Wars donde hablan, confrontan historias de empresas, los juntan y como que ver por qué la competencia. Está el libro para emprendedores que también es algo que escucho frecuentemente al no tener tiempo de leer a veces, pues mientras voy manejando pongo ese podcast de libros para emprendedores y así hay muchísimos donde dije, oye, pues está padre, ¿no? porque tal vez no lo puedas tú ya escribir por tiempo porque la escritura para escribirlo bien sí te lleva tiempo. Entonces, creo que platicado puede funcionar mejor o puede funcionar para eso. Entonces, también yo con Christian en su momento teníamos ya como que la inquietud de hacer un proyecto para YouTube. Yo soy un poco tímido con eso y entonces le dije, pues va, yo soy la parte de producción, yo hago el storyboard de lo que vamos a decir y tú eres la cara del proyecto, pero al final no se hizo hasta que nos planteamos, oye, vamos a hacer el podcast. Antes ya había hecho una, como fue un primer intento que fueron las famosas Oritox, donde empezaba. ¿Las qué? Ah, Oritox. Oritox. Entonces, por ahí perdidas en YouTube están las Oritox. Creo que incluso no están ni en Emprepedia, están en mi canal personal, o sea, en mi usuario de YouTube. Y estas Oritox era invitar amigos que querían narrar historias o cosas de emprendimiento o experiencias que tienen en sus trabajos y ahí se quedó. Entonces, ahí quedó como que esa primera parte. Ya después, conversando con Christian, oye, creo que ya aprendí, aprendimos de cómo hacerlo o qué estructura, pues vamos a lanzar el podcast. Entonces, perfectamente, ese primer día del primer episodio que fue sobre el Apple Event, le dije a Christian, oye, pues hay que escribir un guión, hay que hacerlo bien, ¿no? Al final del día creo que si vemos a los YouTubers o todos estos canales un poquito más de como estructura de programa, pues tienen un, una, hacen un guión, ¿no? Y tienen un prompter donde van pasando y nosotros obviamente no. Entonces, recuerdo perfectamente a Christian que llega con un post-it y dice, vamos a grabar y estos van a ser los temas. Oye, ¿y qué vamos a decir? No, pues como salga la conversación. Improvisado. Improvisadísimo. Y se dio de forma natural. Ya habíamos comprado justamente estos micrófonos, no había llegado un brazo, así que el primer episodio Christian lo grabó con el, el, el que viene nada más de pedestalito. Claro, con la así, así lo tenía. normal. Y yo con esto, los audífonos, lo grabamos dos veces porque en la primero, no sabía cómo funcionaba el software que utilizamos, que es el OBS para grabar, etcétera, etcétera. Entonces, bajo la marcha entendimos que también teníamos que utilizar una, una intro, una cita tal. Entonces, fuimos mejorando y, y recuerdo que esa primera temporada nos gustó muchísimo. Ya luego, por tiempos, Christian, que es papá, que está estudiando el doctorado, aparte tiene su empresa, etcétera, etcétera. Dijo, ¿sabes qué? Pues quiero, pues quiero, quiero, quiero disfrutar a mi hija y pues originalmente lo grabamos martes o miércoles a las seis o siete de la noche y pues se complicaba, ¿no? Porque más allá que duraba o dura 30 minutos el episodio, pues es llegar media hora antes o 15 minutos antes y luego entre plática dan dos horas y hace hace tarde. Y ahorita justamente en, en esta segunda temporada donde está Andrea y Caco, este, la dinámica también fue, ha sido muy padre porque Caco es estudiante, Andrea está en esta etapa de su vida donde es Nueva Godín, ¿no? Y yo que pues ando en esta parte educativa como que estamos compartiendo esa experiencia y es una herramienta muy útil porque no se los, no se los impongo a los alumnos para que lo escuchen. De repente si hay un tema en particular que trato, le digo, oye, pues está esto, escuche el podcast y luego lo que me comparten la opinión de los alumnos es, oiga profe, mientras salí a correr, mientras salí a caminar, aprendí esto o este, mientras estoy en el gimnasio y me pongo a hacer mi rutina, lo estoy escuchando o mientras voy manejando como no hay música, ah, pues dije, vamos a escuchar al profe ahora y a ver qué mentira dice y ya va, este, lo escuchamos, ¿no? Y esta dinámica también de tener invitados sobre algún tema en específico y creo que también hay una cuestión de crear contenido atemporal que independientemente que sea el 2020 o el 2015 o el 2025 es contenido que ya queda fijo. Claro, eso es muy importante, muy importante y funciona y este tipo de material genérico que lo puedes escuchar en cualquier momento, ¿no? Y sobre todo, pues, si es educativo y les funciona a los chavos, pues, qué maravilla. Exactamente y ya hay temas, ¿no? Ahorita, mucho del último contenido ha sido, pues, de un tema en específico que es el COVID, ¿no? Pero, pues, es como es tendencia, también la gente quiere conocer tal vez una perspectiva diferente en las diferentes áreas que se puede observar del fenómeno. Claro. Oye, Ori, una pregunta muy específica ahorita que me surgió, ahorita que me estabas comentando toda esta cuestión de cómo, de dónde nace la idea de Emprepedia, o sea, cómo fue evolucionando hasta también llegar a ser un podcast, pero algo que mencionaste muy importante es esta cuestión de, ok, tú eres una persona creativa y yo tengo miles de amigos que son muy creativos, que son artistas, que quieren iniciar proyectos, pero que muchas veces la cuestión específica de la producción es que no tengo un buen micrófono o es que no tengo un buen set o es que no tengo la música, ¿no? Como que frena mucho el animarse a empezar a hacer las cosas y tú mencionaste ahorita algo muy interesante que fue, conforme fue avanzando el proyecto, fueron surgiendo necesidades a las cuales tenía que prestar atención y atacar y solucionarlas, ¿no? Entonces, ¿qué consejo puedes dar ahí? ¿Tú crees que en realidad el contenido, porque yo veo que tú te enfocas mucho en tu contenido, de que en realidad el contenido es el rey sin despreciar y sin dejar abajo toda esta cuestión técnica y de producción que también es importante, pero cuando tienes un buen contenido, ¿eso atrapa? ¿Tú crees que es así? Sí, el contenido lo es todo, ¿no? Te van a buscar por contenido. El contenido es la base del pastel, ¿no? La parte ya de producción, pues es el sabor del betún y la cerecita que le vas a poner, ¿no? El diseño ahí de Goku en el pastel, padrísimo, en el fondant, ahí exactamente. Es que acabo de ver un pastel muy creativo, entonces me quedo ese del pastel de Goku. Y es eso, la recomendación y es algo que yo le dudaba mucho es, y creo que aplica para todos los proyectos, nunca vamos a tener bajo control todos los elementos para realizar el proyecto. Simplemente, cuando tú sientas que tienes lo elemental para lanzarlo, lánzalo. Tampoco es lanzarlo por lanzarlo si no hay esencia. O sea, si tú consideras que ya tienes lo básico, así, el stare pack de cualquier cosa que quieres hacer, es momento. Porque si piensas mucho, se te va a ir ese momento. Y la vida funciona a través del momentum, que es este momento clave en el cual este punto de inflexión que todo proyecto o cada vida o etapa de las personas tienen donde hay que subirse esa ola y aprovecharlo. Entonces, justamente eso, lo único que yo sí, así, desde el día menos uno en el podcast fue, quiero una cortinilla. Quiero una cortinilla porque sin cortinilla no funciona esto. Le da un nivel de profesionalismo. Puede ser la cámara, la cámara y la computadora que regularmente no tienen buena resolución, puede ser, nosotros ocupamos toda esa primera temporada, agarré mi celular, bajé una aplicación, se llama Epocamp y esa era la cámara del podcast, ¿no? Para la versión de YouTube, ¿no? No era una Canon, no sé qué cosa, tal, tal, sino que era la build cámara de la, de, la build cámara del celular y sobre eso nos fuimos y la otra sí que, mira, pues vamos, si es podcast, la mayoría de la gente te va a escuchar, el audio si se tenía que cuidar, entonces sí, sí le invertimos un poquito en los micrófonos que tampoco lo supimos utilizar desde el momento uno, ¿no? Fuimos mejorando en, en cómo utilizarlo, en, 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 en qué distancia, qué herramientas, qué software y sobre eso fuimos mejorando porque otra vez si alguien va a ser bueno o va a ser el mejor desde el día uno, eso es imposible. Es cuestión, como lo hemos platicado, de desarrollar las habilidades y competencias que tiene cada uno. Perfecto. Oye Ori, ya más o menos para, para finalizar, sé que tienes ahorita otra entrevista, qué bárbaro, tan solicitado. Es cuarentena, es cuarentena. Es cuarentena. Te quería preguntar, retomar un poquito el tema de esta cuestión del profesor. Ahorita, o sea, la educación digital o la educación en tiempo de cuarentena, ¿cuál es, cuál es el rumbo actual del profesor y tú cómo la estás viviendo con, con tus alumnos? Van varias preguntas. ¿Cuál es el rumbo actual del profesor? Tú cómo la estás, ¿cómo ves esta cuestión de la educación digital, de la educación a distancia? ¿Cómo la están tomando tus alumnos y cómo le haces para meter ese factor creativo pues a través de una computadora, ¿no? Y sobre todo en temas, aquí anoté que tu clase es de contabilidad administrativa, ¿no? En temas que a lo mejor pueden ser pues muy, muy, muy teóricos, ¿no? ¿Cómo meterle ese lado? Dilo, 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 dilo. Difícil y feo la contabilidad, este, es difícil y fea. Es difícil y fea. mi mamá es contadora. Mi mamá es, mi mamá es contadora, entonces ahí me acuerdo que cuando ella... ¿Sabes de lo que trata? Sé de lo que trata más o menos, pero, pero bueno, dime tú. No, este, ha sido una, ha sido un gran reto porque de algo, de una industria muy tradicional que, aunque se ha utilizado la tecnología como un medio o una herramienta para poder dar, dar clases como estas secuencias de aprendizaje como herramienta pedagógica, aquí es donde la tecnología sí, sí, por sí, es la base para que sea un éxito o se pueda impartir, impartir las clases. Es un, hay muchas cuestiones de contexto que están viviendo los alumnos, hay muchas cuestiones de contexto que están viviendo los profesores, con el alumno probablemente es el lugar o donde ellos están llevando las materias, ¿no? Ok. Las universidades, ¿no? Hay la silla que es el estándar para poder ir a la clase donde, pues, tiene ciertas características para que el alumno esté atento, pero también pueda estar tranquilo, no se lastime, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente en las casas tienes una silla del comedor, o la silla del escritorio que no necesariamente es la mejor. Entonces, estas cuestiones impactan luego en la atención del alumno. Los cuartos no están diseñados porque hay miles de distracciones, está ahí la tele, hay una ventana, etcétera, etcétera, entonces tampoco es eso. Tal vez los alumnos definitivamente no están acostumbrados a que los papás estén ahí en su casa, que el hermano esté ahí, que el perro esté ahí. Y también entendiendo todo eso, todo eso hay que entenderlo al momento de impartir clases donde lo que hay que hacer es, oye, si tu clase es hora y media, el alumno no lo puedes tener hora y media. hasta uno cuando está viendo series de Netflix, cuando uno cuando está viendo la tele se cansa de estar tanto tiempo pegado al monitor, aunque te vistas de payaso, te pongas de payaso, te pintes de payaso, pues se va a aburrir, entonces sí, sí tienes que mejorar, ser mucho más eficiente en tiempos y hacer actividades asincrónicas, oye, qué cosas después puedes hacer. En ese sentido, yo sí trato de, dando otra vez estructura a las cosas, arranco con el chiste del momento, con el meme del momento, empiezo a dar las clases y cierro también con algún chiste o este, con algún video, independientemente, alguna recomendación de película, serie que tenga que ver tal vez de negocios, vaya, para tratarlo de hacer bajo la dinámica de la clase, y creo que eso ha funcionado para que estén atentos los alumnos, es darle incentivos, es darle cosas para que presten atención, si tú vas a dar una lecture, donde vas a estar dando tus diapositivas de PowerPoint, que definitivamente, incluso en tradicional en un salón no funciona, menos va a ser a través de una pantalla, porque, pues, todavía la cuestión, incluso, o sea, los latinos somos muy cálidos en ese sentido, o sea, necesitamos del apapacho, necesitamos del saludo, necesitamos de toda esa cuestión, y, pues, el monitor puede ser muy frío en ese sentido, entonces, sí debes darles esos incentivos para que caigan en la clase, se enamoren de la clase, y disfruten la clase, el profesor, siempre ha dicho que tiene que este grado de ser un un entertainment, o sea, una persona que llegue a entretener, y no otra vez, no es vestirse de payaso, pero debe tener esa capacidad de captar la atención desde el momento cero cuando inicia el salón, en su momento, recuerdo perfectamente que me decían mis amigos de cuando iba a empezar de dar clases de nuevo, que vas a llegar disfrazado de Jedi, o qué, no, vaya, tampoco, que no estaría mal, pero bueno, estaría padrísimo, estaría padrísimo, pero vaya, no es tanto por ahí, sino que ver, entender mucho de lo que quiere la gente, entender a la gente, y también hacerlo de manera micro, porque tal vez hay un profesor que, perdón, hay un alumno que está pasando mal rato, y es platicar con él, también en esta línea delgada, donde tampoco hay que meterse tanto en la vida de, porque, pues no sé, puede llegar a ser incómodo, pero sí mostrar preocupación de por qué él no está aprendiendo, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente a un alumno que no, que no estaba medio enganchado con la clase, pero yo veía que siempre traía ropa champion, que se puso de moda, y yo no sabía, ya me puse medio a meter porque siempre traía esa marca de ropa, y entendía que era una marca de ropa que vendían en el Costco, pero hubo un punto de inflexión donde se puso muy de moda, y fue con un simple de, oye, este, tu marca de champion está padre, ya sé, ya al medio le saqué de qué trataba la marca, ah, profe, usted sí le sabe, nada más con eso me empezó a poner atención, o sea, como que hice click con el alumno por eso y ya con eso, pero también cuidando en formas de no involucrarme en su vida, porque en estos tiempos puede ser medio complicado esa parte, ¿no? Y esa es la dinámica que ahorita estamos viviendo en las clases virtuales, ¿no? dando la estructura como si fuera literal un programa de radio, un programa de televisión. Qué padrísimo eso. Y sí, la verdad es que el, el, mira, el jueves pasado estuve por parte también del trabajo, estuve en un, en un seminario sobre mujeres en la educación y tocaron el tema de los estudiantes de educación secundaria y sobre un problema que a lo mejor puede venirse muy fuerte que es el abandono escolar y la importancia que ahorita tiene el profesor, por eso te preguntaba sobre eso, de el, el, el ser disruptivo, el ser dinámico, el, la empatía, sobre todo la palabra empatía la mencionaban mucho, ¿no? La empatía hacia la otra persona, como tú dices, teniendo un límite de no meterse tanto en su vida, pero como acciones tan pequeñas y tan diferentes, iniciar la clase con un video, con un chiste, con una anécdota, una experiencia, puede transformar completamente este panorama de aprendizaje y proceso de aprendizaje. Tú lo acabas de decir, tú lo acabas de decir, es un tema de empatía, por ahí se hizo muy famosa también ahorita en estos momentos, hay un speaker que se llama Víctor Coopers que ya tiene, su plática TED ya tiene años, creo, si no falla, tiene como cuatro o cinco años y menciona que la fórmula de la persona es conocimiento más habilidad por actitud, ¿no? Puedes tener muchos conocimientos, puedes tener muchas habilidades, pero si no tienes la actitud, la actitud multiplica la fórmula. Entonces, el hecho de que tengas mucha actitud realmente va a ser multiplicar tu valor como persona. Ok, padrísimo. Ori, ya estamos por acabar, quiero que nos des a todos nosotros algunas recomendaciones para consumir algo, ya sea, le recomiendo este libro, le recomiendo esta serie, le recomiendo este podcast, lo que tú quieras, o un video que nos quisieras recomendar para ver en esta cuarentena. Para ver esta cuarentena, híjole, aunque no creas, he descuidado mucho Netflix, no, o sea, no me está dando tiempo de ver series, pero, de recomendación, hay una serie, voy a recomendar dos, la del Mesías, la del Mesías que está interesante, tocando el punto religioso, te cuestiona de qué pasaría si llegara el Mesías, poniéndole el contexto, el personaje bíblico en cada religión, ese elegido, si regresara en estos tiempos, le creerías, qué pasaría, cómo funcionaría la sociedad, está, está, está muy, muy interesante esa serie, y hay una, hay una recomendación que me dieron, que inmediatamente la vi, que es, Capitán Fantástico, es una película de Viggo Mortensen, donde, a su familia la cría literal en el bosque, por cuestiones de salud, tienen que regresar a la ciudad porque se enferma la, su esposa, fallece, no es spoiler, porque eso pasa en los primeros minutos, así contando ya, espoileando, Ya, y en esto termina. Y en esto termina, no, pero regresa toda la familia a la ciudad por esta situación y tienen que convivir en la ciudad y la sociedad de la ciudad no los ve como los raros, sino que ellos ven como raros a los de la ciudad por las costumbres, entonces ahorita en esta dinámica que tenemos de estar encerrados, creo que eso nos va a pasar al momento que salgamos otra vez a la sociedad, entonces esa es su recomendación de podcast, el de libros para emprender, se me hace muy padre, este de Business Wars, también está el podcast de Seth Godin, que no se llama el podcast de Seth Godin, se me fue ahorita el nombre en específico, pero se pone Seth Godin en Spotify, les va a salir del libro, acabo de leer y tenía resistencia a leer este libro que es el club de las 5 AM, de las 5 de la mañana, porque soy enemigo de ganarle tiempo al tiempo, eres productivo porque te levantas a las 5 de la mañana, el mensaje iba por ahí, pero me llevo muchas cosas de ser más eficientes con el tiempo, visualizar, planear el tiempo, cuál sería tu día ideal en cuanto a actividades, porque al menos eso te va a ayudar a ser más organizado, no me llevo el mensaje de que órale, despertarse temprano y eso, sino que es un tema más de eficiencia, por ahí, saliendo un poco de la línea de libros de acá, de negocios, de negocios y emprendimiento, y emprendimiento y eso, hay un libro que se llama La mujer que viaja en el tiempo, que está, me encanta a mí todos estos temas de viajes en el tiempo y ahí se me fue el nombre de la autora y trata sobre, de repente desaparece el hermano de la protagonista y se dan cuenta que pues había viajado en el tiempo, entonces ella también viaja en el tiempo para entender muchas cosas de lo que puede estar pasando en el futuro y en el pasado, el cambio de la sociedad como ha sido, entonces eso es muy interesante y pues ya, básicamente son mis recomendaciones ahorita en cuarentena. Súper bien, ya tenemos varias recomendaciones entre series, podcasts y libros. Ori, muchas gracias, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Me voy a encontrar como en todas mis redes sociales como arroba fjaborosco de f de francisco, jap de javier, horosco, pues de horosco, de horoscopo, de horoscopo, en arroba, en prepedia, en las redes sociales, igual en Instagram, Facebook, en YouTube como en prepedia, tenemos en el canal de YouTube, tenemos esta cuestión de los tutoriales, más los podcasts, más unos live que he estado grabando con amigos de sus proyectos y el en prepedia podcast, así, en prepedia podcast en Spotify, en Apple Podcast y en Deezer y no sé qué tanta cosa y que sé que ahí me están dando hosting, pero pues el esencial es, aunque no monetice, es Spotify. Perfecto, Ori, te agradezco enormemente tu tiempo, me encantó conocerte, estoy segura que las personas que vean esta plática que tuvimos, pues van a ser muy iluminadas y muy impactadas y también les va a gustar mucho, bueno, espero, les guste este café con pan y sobre todo los temas que platicamos, entonces, salud, que tengas un excelente día y pues ojalá nos podamos tomar un café en persona ya cuando termine todo esto. Cuando termine todo esto y aprovecho también para invitarte luego al podcast para compartir tu experiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Sería maravilloso y claro que sí. Hasta que va. Gracias Ori. Bye, bye. Bye.